Un temblor de magnitud 5,8 que según información oficial se sintió en 93 cantones del país, entre ellos Cuenca, donde no faltó el reporte de los cibernautas. Sinceramente no se estaba esperando este tipo de eventos sísmicos, pero se va a dar en el tiempo. Es Sergio Lainez, divulgador científico en sismología, quien asegura que lo ocurrido la madrugada de este martes 25 de abril es una réplica del movimiento telúrico registrado el 18 de marzo de 2023. Es una réplica de bastante magnitud, estamos hablando de un 6 como preliminar y un revisado de 5.8 con una profundidad bastante, bueno mejor dicho, superficial. En efecto, estamos hablando ya de solo 11.7 kilómetros. Esto no se esperaba porque esto fue el preliminar, luego lo cambiaron para una profundidad de 60 kilómetros y allí fue donde pudimos comprender qué fue lo que sucedió con esto de aquí. Réplicas o eventos secundarios que continuarán con el tiempo manifiesta el experto, quien inmediatamente resalta que serán de menor magnitud con relación al evento primario, es decir, al terremoto de 6,5 en la isla Puna. Si el 18 de marzo se dieron de eventos ya casi imperceptibles, mejor dicho, solo las personas que estaban cerca del epicentro pudieron sentirlos, en esta ocasión será similar. Estos eventos sísmicos van a ser simples, van a ser bastante pobres en magnitud y estarán solo sujeto a que lo sientan, por ejemplo, las personas que viven en la isla Puna. Y específicamente allí es donde nosotros vamos a tener todo el ciclo a partir de ese principal evento hasta que de vuelta todo y otra vez suceda un evento sísmico a lo largo de los años. Algo totalmente normal señala, con el único objetivo de no alarmar a la comunidad en Ecuador, quien como ya se sabe, es un país bastante sísmico. Y por eso es importante tener una mochila siempre lista con todo lo que tengamos, tanto medicamento como lo que es linternas, lo que son pilas, una radio, si es posible. También es importante ropa, también es importante agua, es lo primordial de hecho. Y también, por qué no, tener un poco de alimento que no se dañe a lo largo del tiempo para tenerla guardada y cerca siempre de la salida principal del hogar, en caso que sea necesario. En caso que no, siempre será mucho más seguro quedarse en el hogar, dependiendo obviamente del tipo de construcción y lo fuerte y lo intenso que se sienta este evento sísmico cercano.